Muy buenos días, arriba corazones. ¿Cómo están mi Ceci? ¿Cómo están todos? Bueno, yo, María Angelina, por aquí en su sección de Astrología y Horóscopos. Quiero comentarles que estos horóscopos vienen con todo. ¿Por qué? Mercurio llega en agosto, entonces Julio está arrasando en un acomodo, como que todo esté en su lugar, para que lo que nos va a mostrar Mercurio no sea una novedad, sino que sea algo que diga, ajá, esto es lo que ya estoy listo para ir modificando mi vida, ya me llegó la oportunidad de mi transformación, este es el paso, el dato y la señal que estaba necesitando, así que Julio es importante aprovecharlo, porque además Septiembre viene llenito de eclipses. Vamos a estar hablando de esto cada vez que se haga intercambio. Entonces, ¿cómo viene para esto Aries? Aries está trabajando de una manera importante su relación con su propio femenino, es decir, su manera de darse a sí misma, a sí mismo, cariño, información, de cómo me procuro el bienestar en mi vida. Para Tauro están permitiéndose ahondar en ese corazón que a veces se vuelve muy duro, porque Tauro de repente dice, es que lo justo es esto, es que debería ser así. Bueno, pero los debería a veces no van de acuerdo, mi querido Tauro, con la naturaleza de las cosas. Entonces, Tauro a permitirse entrar en ese corazón como lo están haciendo para quitar ataduras que no le están permitiendo tanta plenitud. Para Géminis es un momento en que van a sentir así como mucho cansancio con los temas que otra vez estoy en este tema, pero Géminis es momento de tomar esos temas que están repetitivos y hacerlos de una manera distinta. Déjate ayudar, ve con tu terapeuta, tu psicólogo, a tu yoga, no te quedes sin accionar porque es un buen momento para salir adelante. Nuestros queridos cáncer están un poco así como contando el dinero, sacando las cuentas bien porque no se quieren enredar. Cáncer cree en la prosperidad. Sitúa tu creencia más importante del dinero acerca del dinero como flujo y vas a ver cómo hay oportunidades importantísimas tocando la puerta. Leo, Leo está en una energía en donde están reevaluando unos encuentros de autoamor que han tenido consigo mismos, como que se certificaron. Sí, claro, o sea, en esto que yo estaba viviendo no me estaba sintiendo tan amado, tan amada, pero resulta ser que estás eligiendo un poquito como cerrarle el corazón a otras oportunidades. Nada de eso, mi Leo. Las relaciones que tenemos son para aprender de ellas, para valorar, crecer y seguir con el corazón abierto y yendo hacia adelante. Nuestros queridos Virgos están en una energía potente porque Virgo ha estado sintiendo como su cuerpo se revoluciona ante las cosas que espiritualmente están pasando. El cuerpo es lo físico, el espíritu está dando información importante y el cuerpo se sacude para acomodarse mejor. Confía en tu intuición, mi querido Virgo, que vas con pasos seguros a un triunfo. Libra está en una energía poderosísima de realización. Para los libras, certeza en sus decisiones, incluso en esas que parece, no sé por qué estoy haciendo esto, certeza que vamos por triunfos importantes. Nuestros queridos Scorpion están como movilizados en una en una especie de energía como de no saber exactamente si cierro, si abro algo. Pero Scorpion, párate de esa situación y pregunta hace cuánto tiempo si fuera un objeto, hace cuánto tiempo no me vinculo con esto? Si es una relación, hace cuánto tiempo tengo una queja con esta relación? Hace cuánto tiempo estoy en una situación que no quiero, mi querido Scorpion, y estás batallando por saber si la sueltas o no? Es el momento del cambio, Scorpion. Sagitario está en dos momentos importantes. Hay como aceleración para hacer eso que estaba pendiente. Vamos, hazlo, Sagitario. No olvides recordar o recuerda más bien tu voz interior. Tu voz interior te va a estar guiando. Es tu conexión con tu sabiduría interna y te va a estar guiando a tomar decisiones. Ves de un amor contigo que te abre un amor con nosotros más pleno y más claro. Capricornio está en una energía de fortaleza. Se están abriendo caminos en proyectos nuevos. El cuerpo se siente vital. Recuerda que el cuerpo no solo necesita fortaleza, Capricornio, sino que también necesita placeres. Así que atender también el gusto por la vida. Acuario está en una energía bien sabrosita de estar como bien depositada en su mente y en su meditación, tomando decisiones asertivas. A veces sintiéndose como un poco desquiciados porque será que estoy tomando esta decisión así sin consultarle a nadie? Será la certera? Pues confía porque en este momento es un momento de autonomía y vas a tener los mejores resultados. Pisces está en un momento importante de liberación de emociones con respecto a los duelos, como duelos que no se habían cerrado, temas de dolores acerca de las pérdidas que no habían sido confrontadas. Se van a estar mirando de frente y en esta mirada de frente, mi querido Pisces, vas a alcanzar una liberación importantísima para tu vida y para tu corazón. Así están todos estos signos maravillosos. Espero que si tuvieron alguna dudita me escriben y vamos a poder despejar todo esto. Le dejan la información a Ceci. Mi nombre es María Angelina. Me encuentran en mariangelina-arq en Instagram y mi número de teléfono es 998-242-8934. Infinitas gracias, muchos besos y que tengan una maravillosa luna llena en Scorpion este domingo.